Hola a todos, mi nombre es Diego y en este video ya vamos a unir la parte de pruebas unitarias con algunos controles de calidad En mi caso yo prefiero SonarCube, hice otro video en el que explico como se integra SonarCube con Genki, lo voy a poner aquí en la descripción Pero bueno, esto es otra forma de agregar controles de calidad Bueno, el problema es que esto es puntualmente, algunos comandos de acá son puntuales de PHP Entonces, por ejemplo, con SonarCube se puede tener muchos más lenguajes y bueno, en mi caso por eso prefiero Sonar Igual esto es un ejercicio para practicar y para que nos hagamos más familiares con los steps de la pipeline Entonces voy a poner aquí los comandos que necesitas correr en el repositorio antes de configurar Genki Lo voy a poner acá para mantener el video corto Y aquí también voy a dejar un ejemplo de pipeline, que es lo que les voy a mostrar ahora Bueno, no voy a volver a explicar de nuevo como configurar Genki con PHP Uni porque eso lo tengo en el video anterior Así que, bueno, si no pueden ir a la lista y ir al video anterior Es bastante fácil, solamente lo único que le hicimos diferente respecto al anterior video fue que le agregamos más pasos a pipeline Nada más Entonces, si vamos acá y le damos construir ahora Él tendría que comenzar a disparar todos los pasos Acá tenemos ejecuciones fallidas, ejecuciones satisfactorias Y él va a comenzar a correr todos los pasos que nosotros le pusimos a la pipeline Entonces aquí por ejemplo, vamos a ver más detalle Por ejemplo, la instalación de Composer Esto como lo explicaba en el otro video, la primera vez va a tardar bastante Pero de una vez que ya está en caché, va a correr muy rápido Errores de sintaxis, que en este caso no hay Errores de estándar de PC de R12 para el caso de PHP En este caso, por ejemplo, bueno, algunos sumarios de nuestro código Copy-paste, detector de copy-paste Y bueno, se le pueden seguir agregando mess-mess-detector Todos los pasos que uno considere necesarios Igual, como les decía, en mi caso yo prefiero Sonar Cube Porque ya tiene, digamos, todos estos controles de calidad integrados Y bueno, les voy a dejar aquí el video en algún lado Donde está, digamos, como se puede integrar Jenkins con Sonar Entonces bueno, aquí van a tener, en este repertorio Lo van a poner en las, disculpas, en la descripción Para que tengan, digamos, todos estos comandos Y bueno, muchas gracias por su tiempo Ya estamos casi cerca de terminar esta integración El paso que nos quedaría serían los controles automatizados Las pruebas automatizadas Muchas gracias por su tiempo Nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!